Se ingresaron al departamento, se encontraron con el peor de los cuadros. Padre, madre e hija muertos. Los investigadores están hablando de un pacto suicida. Drama familiar y misterio en un edificio de Recoleta. Hallaron a una familia entera muerta en su departamento. Un hombre de 76 años asesinó a su esposa y a su hija de 36. Y luego se quitó la vida. Los investigadores sospechan que la tragedia se desencadenó por problemas económicos. Estaba deprimido porque no tenía trabajo y nadie mató a la mujer, a la hija y se mató él. Pero, ¿qué pasó realmente en el quinto piso? Los cadáveres de la esposa y la hija estaban en el cuarto, sobre la cama matrimonial, perfectamente acomodados boca arriba. Mientras, en otro ambiente, los efectivos hallaron al esposo tendido en la misma posición. La verdad que me toman muchísimo. ¿A él no trabajaba, no? No.